hola que está haciendo hola acá haciendo el stage plot para la banda con la que trabajo ah que copado y eso como se lo mandas al productor nada le saco una foto y se la mando a super te puedo enseñar algo que yo hice si dale entra a www.ridertecnico-lcb.com dame un mate por favor entra a la sección que dice stage plot arriba a la derecha y ahí vas a poder hacer un stage plot con todos los instrumentos que necesites inclusive efectos escenarios luces pantalla etcétera de forma fácil y gratuita está tremendo si así te queda más entendible más prolijo y más profesional para poder enviarles información con una captura de pantalla y se sumas a todo el rider completo a tu documento completo para que la gente lo pueda entender mucho mejor y si querés también doy un curso yo online donde podés aprender a ser un rider técnico desde cero con cómo responder un contra rider como darle diseño como utilizar mi aplicación todo eso lo vas a encontrar en el curso si quisieras y dónde puedo encontrar el curso entra a www.leonsonidovirtual.org vas a ver todas mis redes vas a entrar a patron y listo aquí ahí está toda la información genial gracias no de nada gracias a vos por el mate y deberé seguir al león sonido virtual para más tips de audio en vivo